Hola, muchas gracias por visitar el canal de Hecho por Mamá. Aquí estoy con Juliana y hoy vamos a preparar unos brownies o pastelitos de chocolate. Esta receta con los ingredientes que vamos a usar es súper nutritiva, deliciosa y muy económica. Los ingredientes van a ser camote o suipotero o batata, vamos a también almendras, avena, coco en polvo sin azúcar y bueno, azúcar. Bueno, aquí está la lista de ingredientes. Esta receta es súper nutritiva. El camote, las almendras, la avena, todas ofrecen nutritivas importantes como fibra, potasio, muñeca, vitamina E, calcio, magnesio, en fin, una cantidad de nutrientes muy importantes para incluirlo en la dieta de nuestra familia. El primer paso es pelar el camote o la batata o suipotero, lo voy a cortarlo en trozos y cocinarlo al vapor. Si no desea cocinarlo al vapor, puede usar, cocinarlo en poquita agua. Bueno, ya pelé el camote y lo corté en cuadros o en trozos. Ahora el siguiente paso es cocinarlo. Yo voy a hacer este recipiente para cocinar al vapor y lo voy a cocinar hasta que el camote esté bien blandito. Gracias Juliana. Ahora, esta receta, esta receta la voy a colocar para niños mayores de 2 años de edad, bueno, en adelante, o sea, para el resto de la familia y la razón es que estamos usando almendras. Cualquier duda que tenga con respecto a ofrecerle este alimento a su hijo, mejor consultarlo con el pediatra, bueno. Mientras el camote se cocina, podemos seguir con la receta. El siguiente paso es moler las almendras. Voy a usar un procesador de alimento, pero también puedo usar la licuadora. Bueno, entonces agregamos primero las almendras a nuestro procesador de alimento, licuadora. Agrega, mi amor. Déjame llevarlo un momentico y vamos a moler. Vamos a moler, vamos a moler pues así como usando pulsos, bueno, no vamos a dejarlo hundido constantemente porque el calor que va a generar esto, pues la fricción no nos puede formar una pasta de almendras y no queremos, solamente queremos molerlo. Bueno, entonces vamos a hacerla así. Damos un minuto, mamá. Ok, voy a aclarar así haciendo esto. Muy bien, vamos a mirar. La consistencia que estamos buscando es granulado, ok, no queremos hacer harina, consistencia de harina no. Pero si tiene harina de almendras no hay problema, se puede usarla en esta receta. Lo que pasa es que es un proceso un poquito más largo de hacer, preparar la harina de almendras. Y bueno, y esto ya lo he preparado así solamente granulado, esta receta de bravones y queda muy bien. Les quiero mostrar cómo, cómo luce. Bueno, una vez ya hemos logrado la consistencia que decíamos para la almendras y como les digo es granuloso, voy a agregar las hojuelas de avena. Y vamos a moler también. También si tiene ya harina de avena molida, bueno, entonces solamente la mezcla, ok. Bueno, dale me gusta. Muy bien, vamos a ver. Ya, la avena tomó menos tiempo. Así se hace y se huele mucho más rápido. Les quiero mostrar la consistencia. El siguiente paso, vamos a agregar la cocua en polvo. Y si desea, entre una vez, agregamos el azúcar. Y mezclamos nuevamente. Bueno. El siguiente paso es agregar todo esto a un recipiente. Ahí está la mezcla. Bueno, el siguiente paso es precalentar el horno a 355 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados. Ahora, ahora voy a empezar una refractaria o el recipiente donde voy a colocar mi mezcla de bravones. Primero voy a agregar... Sí, mi amor. Exacto, exacto. Voy a agregarle un poquito de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva, pero puedo usar otro tipo de aceite o mantequilla. Y con un trapito lo mezclo en la base. Junto la base y las paredes. Y luego lo voy a harinar con un poquito de harina de avena. Bueno, estas avena nojuelas que la pasé por el procesador de alimentos. También puedo usar la licuadora y ya la molí hasta tener la harina. También puedo usar otro tipo de harina. Bueno. Perfecto. Entonces solamente agregarle un poquito de sillas, polvoreo un poco. Y trato de cubrir el recipiente con la harina, ¿ok? El camote ya está listo. Ahora el siguiente paso es pasarlo por el procesador de alimentos. También. Este... El procesador de alimentos no lo he lavado. Voy a colocar ahí el camote directamente, ¿bueno? Bueno. Y ahora vamos a molarlo. Vamos a ver la textura del puré. Vamos a ver otra. Ok. Les quiero mostrar. Está muy bien. Bueno, ahora el siguiente paso es mezclar este puré de camote con el camote con la otra mezcla de almendras, avena, coco en polvo y azúcar. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver todo esto. Bueno. Ya pasamos todo al puré. Ahora el siguiente paso es que, Juliana, mezclar. 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 Ya. Ya está. A ver, nos recomendación. Si la mezcla queda muy seca, entonces le puedo agregar un poquito de leche. Le voy agregando por cucharadas. Bueno. Ahora si en lugar de azúcar deseo usar miel u otro tipo de endulzal de líquido, entonces para lograr la consistencia que deseamos puede agregarle un poco más de harina de avena bueno ahora el siguiente paso es agregar esta mezcla a nuestro recipiente oh yeah, this is the best part of all y ahora lo extiendo en la base bueno y esto lo vamos a llevar al horno por un tiempo de 25 a 30 minutos muy bien ya pasaron 28 minutos aproximadamente voy a dejar que enfríe aproximadamente 10 minutos bueno ya pasaron los 10 minutos que este es como el tiempo mínimo para dejar enfriar los brownies entonces ahorita voy a cortar, voy a servir lo ideal es dejarlos enfriar bien bueno estos ya están un poquito calientes pero bueno por eso están tan blanditos pero cuando enfríen ya se quedan un poquito más sólidos ok, vamos a probar este está un poquito más frío a ver este, ya va así chiquito vamos a probar mmmm 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 está riquísimo bueno y como se dieron cuenta fueron muy fáciles de preparar y además son súper súper nutritivos bueno muchas gracias espero les haya gustado esta receta y por favor mejan saber sus comentarios chao mmmm muy bueno chao 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 Gracias.